Aquí en Asia, esta mañana, las dos Coreas contenían la respiración cuando Kim y Moon se daban la mano en la frontera. Un día histórico que pocos podían prever hace unos meses. Este soy yo. Este es mi nombre, mi año de nacimiento y mi lugar de origen. Estudié periodismo en la Universidad Complutense y esa es ahora mi profesión. En China he trabajado tres años en la radio y la televisión nacionales como presentador, reportero, reploto de contenedores para ver qué se está haciendo en el cine chino. Buscan alternativas de crecimiento y colaborador destacado de formatos grabados y en directo, algunos de los más espectaculares, la cobertura de las misiones espaciales o la retransmisión del programa más visto del mundo. Todo esto lo he compaginado con ser corresponsal freelance, lo que me hace vivir pegado a la actualidad. Pero el lugar donde lo aprendí todo de la televisión fue la BBC británica. Trabajé tres años como productor de su corresponsalía en España y se me grabó a fuego su compromiso con la calidad, la independencia y el rigor. En Bruselas viví como estaller de las instituciones de la Unión Europea cómo funciona la política desde dentro. Y en París y Madrid, como se cuenta desde fuera. En esta profesión considero imprescindible saber hacer de todo. Yo produzco, edito, fotografío, locuto, filmo. Y todo esto muchas veces utilizando solo un teléfono. Viajar para contar historias es mi pasión. Dar voz a quien la necesita, como a personas seropositivas en China, a víctimas de la crisis económica en España o a familiares de presos políticos en Maldivas. Todas estas vivencias en primera persona me han convencido del alcance del periodismo honesto como herramienta empoderadora y de la importancia de la información veraz como instrumento para pensar por uno mismo. Soy José María Rodero y cuento lo que pasa en el mundo. Gracias.